¡Quítame la de encima! ¡Quítame la de encima, tío! Hola chicos y chicas, soy Roby, aquí estoy de nuevo con todos vosotros y os presento una nueva serie que vamos a hacer acompañado del amigo Sportiflunky. ¿Qué tal estamos? Hola, pues aquí estamos en pleno invierno con la ventisca y con el ventilador aquí dándonos fresquito, pues nos ponemos en la piel. Sí, yo tengo un calor aquí que vamos... Bueno chicos, como estáis viendo el título es el de The Space 3, aunque bueno, lo tenéis en el título del vídeo, siempre aclaramos de qué estamos grabando cuando en realidad ya lo estáis viendo en el título, ¿no? A ver, por aclarar conceptos. A ver, estamos en 2314. Eso está lejos, ¿eh? Sí. A ver, eliminé en este. Whisky, Whisky. Alfa 9, aquí Whisky, 2, 5, 0. Serrano, dice. Serrano, serrano. Estas gentes son de por aquí. Hostia, tiene un moco congelado, fíjate, fíjate. Es verdad, es verdad, es verdad. La verdad que es fe y George, chava, ¿eh? No lo he hecho con ser, no lo he hecho con ser. Me gustaría verte a ti sonriendo con esa ventisca, ¿eh? Seguir la referencia, llevamos tres horas haciéndolo y no hemos encontrado nada. Hostia, se enfada el de atrás, ¿eh? A ver. Cuidadito, ¿eh? Bueno, nos ponemos aquí la máscara al Iron Man. Ojitos azules que llevo. Ojitos azules, sí. Ojitos azules. Y tú, a ver. ¿Cómo vas? Espérate. A ver, ¿me ves en el punto rojo? Sí. Eh, eh, cuidadito, ¿eh? Ese láser, cuidadito, que me dejas cego, ¿eh? Recuerda lo del láser. A ver, manté el pulsador B para, vale, para activar aquí el chisme. Sí, manté el pulsador B y le das a la... Sí, vale, objetivo, ahí está. Vale, yo creo que era por aquí el objetivo. A ver, eh... Vale, se corre con el shift. ¿Qué hace? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Por aquí. Ah, ¿por ahí? Ah, vale, vale. Vale, me lo digo, ¿para dónde vas? Ay, Roby. Esa boca. Sam, Sam, Frodo, tú eres Frodo. ¿Para dónde es? Vale, 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 vale. Vale, pues, eh... Vale, vale, ya hemos empezado a correr un poquito más. Ah, hostia, ¿verdad? Atención. Vale. Atención a la que hay liada aquí. Dice, ahora, mantén pulsado sí para correr. Me dice, gracias. ¿Por aquí me puedo tirar? No, ¿verdad? ¿O sí? No, no. Eh, eh, sigo corriendo. Mira, había dejado de pulsar el botón y seguía corriendo el amigo. Doctor, ¿qué encontramos? Bien. ¿Puedes entrar? Está todo sellado. Echa un vistazo. ¿Habrá algún modo? Eh... Vale, pues, cualquier agujero. Está ahí un agujero de esta nave, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Ah, que estás aquí pisoteando. ¡Déjame una de las... ¡Eh! Eres un abusón, tío. No me has dejado. Pero si no lo cogió, no lo cogió. Ya, pero yo quería pisar las cajas también. Ah, vale, ahora que querés pisar las cajas. Claro, hombre. Vamos a recargar aquí con el R. Vamos a coger las cosas con el E. Vale. Disparar. Vale, sí, me dice cómo se dispara. Pues con todos los juegos estos, ¿no? A ver, munición. Ahí está. Vale. ¿Cuántas balas hay aquí? ¿Cómo se rompe esto, Rubi? Pues písalo o algo, tío. Dale. Ahí. ¡Hostia! ¡Ahí! He pulsado para apuntar. A ver, a ver, a ver. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, pues! Seguro que ha sido así, ¿no? Si es que le he pegado un tiro. Ah, no. Cuidado. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le ha hecho a este? Vale. Vale. Hostia, pensé que eras tú el que lo había cogido. Sí. Y yo lo mismo, pero por tu parte. Vale. Papi, el de atrás. Vale, sin cabeza. ¡Muy bien! ¡Quítame la de encima! ¡Quítame la de encima! ¡Quítame la de encima! Vale, ya está, ¿no? ¿Qué? Lo he pisoteado. Lo he pisoteado. Hostia. Vale. Eh... ¿Qué? ¿Qué? Hay que recargar. Sí, sí, recarga. Recarga. ¿Qué haces ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfadado o qué? ¿Qué hay aquí o qué? ¿Te pasa algo? Cuéntame. ¡Que me lo cuentes! ¡Que me cuentes! ¡Que te pasa! ¡Joder! ¡Que me lo cuentes! Vale, ya está, ¿no? Vale, pero está muy oscuro, tío. No veo nada. Ah, hostia, de repente. Vale. ¡Eh, eh, eh! ¡Que vino uno con la palanca! ¿Está muerto, seguro? La cabeza se sigue moviendo, ¿eh? ¿Qué dices? Yo no veo que se mueva ni nada. Ah, desapareció. Vale, fuera. Vamos a recargar. Eh, hay otro. Hay otro al hondo, ¿eh? Pues dale. Sí, sí. Eh, recarga. Eh, se ha quedado sin cabeza. ¡Mira, mira! ¡Pero que se mueve! ¡Eh, que sigue! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que se mueve! ¡Toto, tonto! ¡Toto, tonto! ¡Todo en serio! Ya está, ya está, ya está. Vale, vale. ¡Madre mía, el Robi, ¿cómo ocurre? ¿Cómo ocurre para atrás? Ya ves. A ver. Espera, aquí. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Salo a ver, sal a ver, sal a ver, tío! ¡No a ver, sal a ver! Yo le piso, yo le piso, yo le piso, yo le piso. ¡Robi! ¡Robi! ¡Que le estoy ator, le estoy ator, le estoy ator, tío! Vale, vale. Espera, que sigo pisando. ¿Ya está, ya está? ¿Ya está? ¡Ya está! ¡Ya está! Vale, hay uno colgando aquí, eh. Espera, que tengo que recargar porque me puse un poco nervioso. Vale. ¿Este se mueve, no se mueve? Deja. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay! ¡Eh! Pues, eh... Lo he dejado sin... Lo he dejado sin nada. Lo he echado a par eso, ¿no? ¿No es o qué? El que tenga los ojos rojos sube. A ver. Tú estás como un peta, ¿no? ¡Tírale, tírale! ¡Tírale que tú que estás más cerca de la escalera! ¡Tírale! ¡Qué cabrón! Yo no subo. Vale, venga, vamos a ver. Yo te sigo. En cuanto subas tú, te sigo. Venga, que yo te cubro de aquí abajo. Sí, hombre. Ahí estamos. Te estoy viendo ahora mismo lo que viene a ser el recto, ¿sabes? La alerta guardia, ¿no? Espérate. Vamos a apuntar. Vale, estoy subiendo. Se ha pirado, este se ha pirado, yo creo. Oye, la verdad es que como juego tiene unos gráficos grandes, ¿eh? Yo me pido el de la derecha, venga. Mantener. Vale, mantener con la... La S, ¿eh? ¿Eh, será? Con la S, sí. Vale, esperando al compañero. ¿Alerta de colisión? Vale, voy a coger el códice. Lo he cogido yo, creo. ¿Ese código sostenía la nave? No, oye, 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 oye. Oye, ¿qué pasa? Adiós. A ver. Vale, me he sacado una cuerda en plan aquí. ¡Ah, no! Vale. Vale. Y... Vale, tenemos que bajar, tenemos que bajar. Si le das... Sí, sí. Si le das así, te descuelgas. Ah, ok. El código es la llave para salvarlo todo. ¡Eh, que me has adelantado, tú! ¡Me he adelantado! Yo llevo el código, dice, tío. ¡Eh, eh! ¿Eso lo has hecho tú? ¿Qué? ¿Qué? Es que troleada, ¿no? ¿Qué has hecho, tío? ¿Lo he hecho yo o lo has hecho tú? O sea, claro que... Que me he apretado muchas veces al sim y me ha saltado el mensaje ese de... ¿Sabes? Ah, vale. ¡Ah, vale! Ya sé lo que te ha pasado. Te puedes activarlo. Menos mal que estás grabando tú. Vale. Te he adelantado. He llegado primer. He llegado primer. Vale. Adiós. Cebollazo. Vale. ¿Qué hay que hacer aquí ahora, tío? Mira, mira, mira. Mira para... ¡Uy, uy, uy! Vale, yo he disparado. Mira para tu izquierda. Mira para tu izquierda, que estoy ahí. ¿Dónde, tío? La de la tuya. ¿De la de la...? ¡Eh! ¡Que mata! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡La mano! ¡Coge la mano! No, no me ha dado tiempo, tío. No. No me ha dado tiempo. No se puede confiar, ¿eh? No. Mala gente. Otro mundo aquí, mala gente. Vale. Ojito azul de... Me parece a mí que está... Sí. Tiene caspa, este hombre. Ojito la caspa que lleva, ¿sabes? Que me venía a la cabeza o algo. No sé. El mosco ya no lo tiene por eso, ¿eh? Ya ves tú. O sea, te digo una cosa. Tú tienes los ojos rojos, pero yo me he fumado... Lo que yo te cuente, ¿eh? Vaya cara llevo... Patrón azul y ya ves tú. El Eminem este tiene una cara de... El Eminem. De rapear, vamos. Bueno, a ver qué hacemos con él. Buenos y jóvenes soldados, todos ellos. ¿Eh? General Mahat, señor. Firme. Hai. Hai. Sí. Y el doctor Serrano. No eres serio, tío. Doctor Serrano. Doctor 5J. Que no, no. No se lo puede tomar en serio. Que aún podíamos detenerlo, señor. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Y ahora, por amor a la Tierra. Y las colonias soberanas. Debemos hacer lo correcto. Bueno, este capítulo lo estaréis viendo en el canal de Robby. Si no pasa nada y no le dan ningún strike, ni copyright, ni nada... Ah, gracias. Lo veréis en mi canal, ¿vale? Soy en plan conocido de indias yo, ¿no? Eso, eso. Qué va, qué va. Hemos estado estudiando antes y todo ya. ¡Eh! 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 ¿Por qué? ¡No, no, 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 tío! ¿A ti te ha matado? No. No, 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 no. ¡Te ha matado a ti! ¡Ha matado a Eminem, tío! ¿Este que va de negro o qué? ¿Qué? ¿Pero... ¿Por qué? Vale. ¿Pero qué he hecho mal? O sea, yo he rescatado el código y te... Oye, he hecho un poquito, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué hace? ¡Eh! ¡Eh! Otro, oye, aquí la gente o está muy loca o tiene poco cariño a su vida, ¿no? Bueno, pues ahora juegas tú y te miro o qué. Sí, bueno, pues ya está. Chicos, hasta aquí el gameplay por parte de Robby. Eh, ya sabéis, en el siguiente gameplay, pues, en el canal de Sporty, oye, has durado relativamente poquito, la verdad. Soy manco, vale, pero para tanto. Para morir de forma automática. Claro que es un dishabit, claro que es eso, algo así. Colonia Lunar Nuevos Horizontes, 200 años más tarde. 200 años más tarde. Hostia, pues... Las arrugas ahora han crecido. Algo, algo. A ver. Isaac. Isaac, sí señor. Me gusta, me gusta el nombre. Está bonito. O sea, que esto es... A ver. Para el que no lo sepa, Robby en realidad se llama Isaac, ¿sabéis? Por eso, por eso... ¡Ey! Ese cabreo. Ese cabreo, modera. Ese cabreo. Mira. Ese cabreo. Ese cabreo. ¿Por qué tiene la espalda? ¿Por qué tiene la columna ahí? No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es rollo Iron Man, que no puede estar sin... Sin el corazón ese. ¡Ey! ¿Eso soy yo? ¿Los ojos rojos? Ostras, no lo sé. No. No, no, no. Este es más oscurillo de piel. O sea, veo las letras pero no oigo el texto. O sea, no se oye el texto. Ah, porque lo tienes bajado, ¿no? No. Bueno, da igual. ¿No? Que la gente lea. Está bien leer. A ver, no, espera. A ver, voy a trolear aquí un segundo. Espérate. Opciones. Sonido. Voces. Está bien puesto. Aceptado. Atención a la cara del colega como mira a Isaac. Es verdad. ¿Quieres compartir conmigo, Kama? Podemos doblarlo. Como no estoy oyendo nada, lo podemos doblar. Oigo la música, pero no oigo las voces. O sea, yo sí, yo sí que lo escucho. Bueno, pues tú nos lo cuentas. Suicida. Y antes de perder el contacto con ella. Vale. No puedo leer al mismo momento, tío. Llego tarde. Eres un hombre, ¿no? No puedes hacer la cosa al mismo tiempo. No le demos la razón a las mujeres. Imposible pararlos. Está sola. Haz del peligro. Vale. Chantaje emocional, totalmente. Sí. Pero este hombre está mayor ya, ¿eh? Fíjate, este no es de nieve. Este es que tiene canas de verdad. No, eso no es ni caspa ni nada. Eso... No, no, soy un cana. Con 200 años, alguna cana te sale, ¿no? Ya ves. Ahí está, la pistolita. Una pistola de silicona. ¿Por qué se ha llevado la mitad de la foto, tío? Vale, y tú o yo, ¿dónde aparecemos? A ver. La cosa es, ¿quién controla el muñeco? Eh. Vale, vale. Yo llevo al morenillo de piel. Vale, te veo. Yo al pimpollo de antes. Usar botiquín con la Q. Vale, pero no quiero usar el botiquín. Tú llevas al Isaac, ¿no? Sí, sí. Llevo al Isaac, pero por qué... Vale, pero ¿dónde estás? Espérate, espérate. Ah, vale, ya está. Que no me dejaba moverme, tío. Ah, te veo, te veo, te veo, te veo. Vale, vale, vale. ¿Has visto que traje todo el bolón que me he comprado? Qué guapo, tío. Eso es. Venga, Robi, cierra el pico y ya... Vale, ya lo oigo, ¿eh? Espera. Vale, abierto. Ah, que pase yo, ¿no? ¿Eh? ¿Ese es bueno o malo? Es bueno, bueno. ¿Seguro? ¿Digo yo? No, no me deja dispararle, así que sí. Yo pruebo con el... Si no, se nos ha girado. Yo pruebo con la de disparar. El último batallón del gobierno de la Tierra. Capitán Robert North. ¿Qué has hecho? ¡Eh! ¡Eh! ¡Capitán Robert! ¿Lo has visto? Bonito nombre también. ¿Capitán Robert, ha dicho? Capitán Robert. Madre mía, aquí estamos todos. No quedan más. ¡El transporte! ¡Vamos! Bueno, vamos. ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sé, no lo sé, pero me quiero agachar. X para agacharse, vale. X. X, X, X. Vale, y entiendo que X también para... A ver, a ver. Ah, que no veo bien. Ahí. Vale. Pero estos son humanos. Estos no son bichos como los de antes, ¿eh? Ah, bien. Me quedan cero balas, ¿sabes? Me quedan... Pásame unas balas o algo. A mí me quedan tres balas. Me tengo que subir al coche. Me tengo que subir al coche. Ya está, ya está. Creo que está. A tal leche. ¡Eh! ¡Un talibán, tío! ¡Un talibán! ¡Eh! 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 Pero bueno, pero la gente que... Que coge granadas de vano y se la explota la mano por gusto, ¿no? Por... A partir de... ¿Por qué están aquí? Es una mujer en mi saber. ¡Vamos! 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 Vale, evita las granadas, vale. ¡Eh! 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 ¡Aquí hay cosas! ¡Ah, no! ¡No son cosas! ¡Eh! ¡Nos están disparando, tú! ¡Nos están disparando! ¡Pero yo no tengo balas, tío! ¡Me quedan cero balas! ¡No, no! ¡Ni yo! Vale, aquí hay cinco. Vale, ¿y ahora qué hacemos, tío? ¡Eh! ¡Tenemos otra! ¡Tenemos otra! ¿Hay más armas? ¡Ah, es verdad! ¡Sí, sí, sí! ¡Con la rueda! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero a ti tiene diez! ¡Oh! ¡Mira, hostia! ¡Que hay una que me mete unas leches! ¡Uca! ¡Tú busca la cabeza! ¡Busca la cabeza! ¡Voy, voy, voy, voy! Sí, pero me estoy dando cuenta que... Eh, toda munición que veas, cógela, ¿eh? Sí, sí, la cojo, la cojo, va. Sí, la cojo. Vamos que sí la cojo. ¿Por aquí arriba? No sé, no sé. Yo estoy cogiendo munición aquí por todos lados. Ah, es verdad que aquí también hay. Soy todo un buitre. Vale, vale. Para recuperar estabilización. ¿Qué es esto, tío? Yo lo recojo todo. Pulsa C para recuperar estabilización. ¿Y eso qué es? ¡Eh! Esta luz que ha creído. Eso no es bueno. Eso no es bueno. No, no, no. Espérate, 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 Robbie. ¿Este es bueno o malo o qué? ¡Ah, vale! Era un hombre con una granada. Con una granada, con una granada más. ¡Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón! Vale, sí, tenemos que ir recto, ¿eh, Robbie? Vale, vale, vale. Todo tieso. Vale, vámonos, vámonos. Oye, te sigo, tú llevas la armadura. Yo no llevo nada. ¿Por eso me hace mejor hombre? Eh, al menos resiste malos golpes. Vale. Eh, hay unas escaleras aquí. Escalera, escalera, Robbie. Vale, vale. Vale, esta vez me vas a ver tú recto a mí. No, esta te toca a ti. Venga, dale. Cuidado que esta pistola es súper potente, ¿eh? Te abro ahí en canal rápidamente. Vamos para arriba, vamos para arriba. A ver, a ver. Ahí estamos. ¿Por qué no? ¿Por subir? Ah, escalera bloqueada. ¡Qué cabrón! Escalera bloqueada por el compañero, dice. ¿Ahí también te aparecerá una pantalla? Sí, está bien. Un super iPhone. Un super iPhone. Convergencia. Convergencia. Sí, Eli cree que puedes detenerla. ¿Qué para abrir? Ella ha desaparecido y os han seguido. Sí, me han dejado del edificio de Treasure Corp. Te espero que no coinciden. Bueno, con la violencia de Robbie, tú. Es que había una caja que no tenía nada dentro, por cierto. Eh, reúnete con Norton y pulsa el tabulador para más información. Más información. Ah, vale, a ver. Más información. Ah, vale, está en el inventario, tío. Si le hagas al tabulador, sale en el inventario. Ah, sí, vale, sí, es cierto. Vale. Botiquín mediano. Qué como mola, tío. Vale, ok. Pero cómo selecciono cosas en el... Ah, vale, con la flecha. Con las flechas. Con el teclado. Vale, muy bien. Muy bien, me parece bien, correcto. ¡Eh! Lo siento. ¿Ahí? Es que no sabe, no sé cómo salir. Vale, abierto la puerta y sin querer. Pero esto qué es, estas herramientas qué son. Eh, no sé, ¿puedes seleccionar algo ahí? No. Ni romperlo tampoco. Bueno, entramos por aquí entonces. Yo acabo de coger, sí. Acabo de coger lo que sea. Aquí hay munición de algo. Eh, coger. Sí, 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 ya la he cogido. Abrir, sí. Abramos. Guardando progresos. Abrir. ¿Qué, qué, qué, qué? Oye, aquí. ¡Eh, eh, eh! Mala gente hay aquí. ¿Qué pasa, señorita? ¿Está usted bien? Usted es malo, ¿no? Vale, vale, ha muerto. Arriba, 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 arriba. Cuidado. Escóndete, escóndete. Vale, escóndete. Dale tú la armadura, venga. Voy a coger este otro arma. Es un pepino de arma. Vale, nadie, ¿no? Nadie, nadie. Aquí hay algo en el suelo. Vale, hay que tirarle recto. Recto, vale. Todo recto. Pero recto, ¿para dónde? ¿Para acá? Ah, para acá. Aquí, para aquí, para aquí. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? Eso va muy rápido, tío. ¿No lo sabe lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que estaba el tipo en mitad de la carretera, tío. Y ya ves lo que ha podido pasarle. Y las unidades de estabilización. Podemos ralentizar el tráfico y cruzar. Los vehículos no paran. Vale, aquí. Tráfico no tripulado. Espera, aquí hay algo. Pulsa, pulsa C. ¿C? Ah, apunta y pulsa C. ¡Eh, qué ha pasado! ¿Qué es eso? ¿Qué ha ocurrido? Eso, eso. Eso es lo que estaba diciendo que hicieras. Clip derecho, apuntar y la C. Pero, pero, no me ha dado tiempo a darle, creo. Creo. No, no, que le he dado yo. Le he dado yo. Ah, ok, ok. Vale, accidente detectado. Vale. Pues nada, vamos para adelante, ¿no? Ha aparecido una escalera aquí de la nada. Sí. Que habrá que usarla. Bueno, me toca, ¿no? Ahora a mí. Pero aquí hay cosas. ¿No? El suelo que... Ah, mira. Esto es lo de la vida. Estabilización es lo de la vida, mira. Ah, vale, ok. ¿Ves la máquina? Mantienes pulsado la C. Ah, y te da la vida. Y te da vida, pulso C. Ya, te recupera, te recupera la vida. Ah, ok, ok. Vale, vamos para arriba, Robi. Vale, venga, va. ¿Me toca a mí? ¿O vas tú? A mí mismo. Venga, va. Que sí que te ha gustado verme de debajo. Se te ve sexy, sí. Sí, sí. Esa armadura roja que llevas. Vale, vale, vale. Pero sube, pero corre que nos están disparando ya, ¿eh? Vale, 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 vale. Tienen que estar disparando. Espérate. Yo corro, yo corro. ¿Dónde están, tío? No los veo. Creo que por aquí. Están abajo, están abajo. Eh, tenemos que ir por aquí, tenemos que ir por aquí. Espérate. O sea, que paso de ellos, ¿no? Sigue, sigue, sigue disparándose eso. Bueno, yo estoy abriendo lo que es la puerta. Vale, esto no me gusta nada. Cabecita. Vale, oh, esto explota cabezas, que da un gusto. Robi, 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 Robi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Ah, vale, voy, voy, voy. Tu compañero. Estando al compañero. Ah, que estás al otro lado. Espérate, voy. Sí. Pero tengo que hacer algo aquí o tengo que ir para allá. No, Robi, tío, date la media vuelta. Voy, voy, vale. Hola. Eh, es que hay una puerta también allí. Es que es simétrico esto. Macho, lejos pareces Iron Man, ¿eh? En serio. No, no, ¿no puedes apretar al shift? Es aquí, vamos. Sí, sí, sí. Hay que llevar al pesado. Pero es que yo me voy paseando, ¿sabes? A mí me gusta disfrutar de él. Oye, ¿qué ha pasado aquí, tío? Esto está hecho un desastre, tío. Están todos muertos. Pues ojo, ¿quieres unirte a ellos? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Tú mismo, ¿eh? Mira aquí, Jesucristo. Vamos a acabar con su sufrimiento. Sí, ¿verdad? Se les voy a sufrir. Vale, vale. Yo creo que estamos todos muertos. Sí, a ver. ¿Qué haces, tío? ¿Qué estás haciendo? Toma por saco la ventana. ¿Qué haces? Pero atento a la tele, hombre. Que hemos pagado por algo. Ah, venga, venga. Oye. Sporty. Tiene algo en la nariz, tío, hombre. Mira el de la tele. Sporty, concentración. Sporty, concentración, por favor. Eh, eh, eh. Agacha la cabeza, agacha la cabeza, agacha la cabeza. Después me tengo que ver el gameplay para entender exactamente lo que ha dicho este hombre. Sí, verdad, hay que releerlo. Pero, ¿quieres dejar de romperlo todo, tío? Pero, pero lo van a hacer pagar. El seguro lo cubre todo. Sí, incluso las ideas de todos estos, ¿no? Oye, ¿tú te imaginas de verdad que este vídeo no termina nunca? Eh, estamos aquí, ¿verdad? No, ya. Ya, Tony. Esto no es busca y captura. Es una masacre. Ah, lo has dotado. Pero, ¿por qué derrojar al gobierno de la tierra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué uno cada uno, no? ¿O qué? Pero, tú puedes cogerlo también, ¿no? Sí, yo he cogido algo y aquí también he cogido algo. Ah, vale. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El botiquín que coja yo lo puedes coger tú también, vaya. Vale, bien, bien. Esto tiene que ser por aquí, ¿no? Sí. Atención a este hombre, el cariño que le ha cogido a la pared, ¿eh? Aquí también hay más cosas. Eh, yo creo que eso es infinito, ¿no? Eh, me has dejado un cristal para mí. Gracias. Vale, Robi, estamos aquí en el ascensor, el ascensor. Me ha dejado quizá para mí, dice. Voy para allá, voy para allá. ¿Ascensor, dónde está el ascensor? Aquí, aquí, aquí. Vale, venga. Yo me voy gastando munición, si es que soy más listo que el hambre. Vale, vamos a subir. Próxima parada, ¿cuál es? A ver, ¿estamos en el piso 135 o qué es esto? Ostras. Pues no sé. No, no se mueve, así que no puede ser. Vale, me están informando que 8 minutos para Whisky Delta Whisky. Buena, buena. Y Serrano, ¿no? También hay. Y Serrano, Serrano también. Vale, ya estamos. Vale. Cinemática, cinemática. Cuánta luz. ¡Ey! ¡Eh! ¿Por qué me va tan siempre a mí, tío? ¿Por qué no tienes traje, Robi? Ah, vale. Sigue vivo. Ah, este sigue vivo. Quiere decir que yo estoy muerto. Ajá, bien. Así se va compensando la historia, no sé. Hostia. Eh, atención a lo que es a la vida. Vale, vale, vale. La vida parece lo que es la luz. Sí, sí, sí. Sí, sí, es cierto. No más gastas energías, estarás muerto en pocos minutos. Ya ves tú, estás colorado. Sí. Eso es como las pilas, las alcalinas. Tengo que recargar. ¿Ves eso? Sí. ¿El qué? El PNC rojo. Eso es un laboratorio. ¿Qué quieres de mí? Como parte del programa de pruebas de las efigies, tú ayudaste a crearlas. Y hoy, Isaac, tú serás testigo de cómo las libero. No. No. ¿No quieres ver al tío de la televisión? Ahí lo tienes. Es verdad, es este. No me he dado cuenta. Tío, un autógrafo o algo, un abrazo. Debe seguir su curso y no permitiré que ni tú ni nadie lo peteja. Captura, captura pantalla. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, eh, tío. El PN explota. Me ha liado parda este hombre. Bueno, eso lo veremos a ver. ¡Eh, no, no, no! Vale, vale. Joder. Sí, señor. Ese Robin. Ese Robin. Bueno, parece que es 200 años más tarde, soy más inteligente. ¡Uy! Bueno, ahora vas a ser ese, me parece a mí. Pero aquí vamos cambiando de personalidad cada vez. Vale. Eh, pero tengo más vida que antes. Sí, tienes más vida. La caída. La caída te ha dado vida. Hostia, pues vuelve a subir y te vuelve a tirar. Te ha despertado. ¡Otra! 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 Vale, vale. Atención, atención que ya hay bichos zombies de estos. Mira, mira, mira. Mira, ese eres tú. Rompiendo cristales, te hay que ser tú. Sí. Vale, ya te veo. Hombre, ¿cómo no? Rompiendo cristales. Es por ti. ¡Eh! ¿Eso qué? No lo sé. Dispara, dispara, dispara. ¡Qué son las piernas, tío! ¡Eh! ¡Me miro, me miro, me miro! Vale, vale, ya está. Vale. Mira, aquí tienes a mu... Eh, tengo un montón aquí de... Aquí es un... Vale. ¡Eh! ¡Hay más bichos, hay más bichos, hay más bichos! Vale, me estoy curando, me estoy curando. Aguanta, 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 aguanta. Ya estoy curado. ¡No! ¡No tengo munición! ¡Muero! Vale. ¿Muere? 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 Vale. Vale, vale, vale. Me pillo un boost aquí. Más munición. ¡Vale, chico! ¡Vale, chico! ¡Que me van a matar! ¡Ah, vale! Pensé que te lo estás pasando, ¿ves? Venga, recarga, 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 recarga. Vale, ya está, ya está. ¡Madre mía, tú! Las arañas, ahí está. Hay que pisarle, hay que pisarla, por si acaso. Pisarla, pisarla. Vale, ya está, ¿ves? Vale, vale, he pisado. Oye, ¿te has fijado la montaña de cuerpos que hay aquí, tío? Aquí te lo pasas bien un rato. Oye, hay una armadura para... Dispara las extremidades, ponía, ¿eh? ¿Una armadura para mí no hay, o qué? Tú no. Tú vas sobrado, así, ahora mismo. Vale. ¿Habrá que ir por esta puerta, o qué? ¿Cómo estás de vida? Yo a tope. Ahí se que ponía lo del botiquín. Lo he usado ya. Vale, vale, vale. A ver, ¿por dónde hay que ir? Vale, pues hay que ir... Por ahí. Vale, aquí hay una puerta también. Vale, pone bloquear, creo. Por ahí, muy bien, sí. Si, ¿no? A ver, abrir, sí. Vale. Eso no me gusta un pelo. Yo te curo, yo te curo. Es que... ¿Hay una cavacola ahí, o qué? No sé. Algo ha salido de... Vale, eh. Cuidado, cuidado, cuidado con este, ¿eh? Ah, que... Espera, espérate. Vale. Espera, le piso. Vale, ya está. Arreglado. Nada, tío. Vale. Hola. No te... ¡Eh! Extremidades, extremidades. Vale, las extremidades. Vale, ya está, ¿eh? Se van a suelo, qué buena. Vale, 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 vale. ¡Eh, eh, eh! Bicho raro, bicho raro, bicho raro. Bicho raro, me persigue, me persigue. ¿Qué, cabrón? Media vida, media vida. Vale, voy por aquí, voy por aquí. Bueno, pero... Estoy pisoteando, tío. Tío, márchate. Oye, oye, pero que me has matado. Te has matado, en serio. ¡Hola, hola! ¿Me están tirando al suelo? Y a ti también. ¿De mí? ¿Qué ha pasado? No puede ser, tío. Bueno. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Espérate. Sí, puede ser. Vamos a... Vamos a... Vamos a darle al pausa porque este es el punto de control, ¿no? Ostras. ¿Terminamos con esto y lo dejamos? Sí, señor. Vamos a... Continuamos, chicos, en el canal de Sporty Flunky, ¿vale? Lo tenéis en la descripción. Ya sabéis, vamos a hacer un episodio en cada... En cada canal. Y nada, chicos. Muchísimas gracias por haber visto el primer episodio de esta serie cooperativa de Death Space... ¡Oh, blablabla! ¡De Death Space 3! Y dejadme todos los likes que queráis y todos los comentarios que podáis. O al revés, todos los likes que podáis y todos los comentarios que queráis. Y ya sabéis suscribiros para no perderos ningún video más, ¿vale? Nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!